¡Ah! ¡Qué difícil es cocinar! ¿Por qué estás tan preocupado, Migue? Es que en la escuela me dejaron hacer un pastel, pero me quedó horrible. Yo creo que eso de cocinar lo hacen solo las niñas, ¿verdad, Titi? No te creas, Migue. Tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad para hacer muchas actividades similares. ¿A poco hasta hay mujeres soldado? Claro que sí, Migue. De hecho, en nuestra historia existió una gran guerrillera insurgente conocida como la Capitana, Manuela Medina. ¿La Capitana? Pero, ¿quién era ella?